hola qué tal aquí saludándoles una vez más trayéndoles otro vídeo más en esta ocasión tenemos un toyota corolla al 1.8 el 2005 al que le vamos a cambiar el starter la marcha el motor de arranque como usted quiera llamarle bien pues ahorita ya primeramente lo que hice desconectar el negativo de la batería del carro para no hacer corto en el carro ahorita lo que vamos a hacer es quitar dos tornillos que lleva hasta esta plancha sujetando aquí abajo y aquí te uno aquí el otro ya lo que vamos a hacer es subimos para arriba ya desconectamos este clover también que va agarrando el abanico vamos para arriba y ahí sale y aquí nos da más acceso para llegar al motor de arranque que aquí está aquí está el motor de arranque es éste ahorita lo que vamos a hacer es desprender esta ploga de alimentación de corriente está afuera estamos y ahorita lo que vamos a proceder a hacer juntos un dado aflojar este tornillo que va acá y el otro que vaya atrás pero también desconectamos esta otra corriente lleva directo de la batería un dado 13 aflojamos tiempos aquí ya con una llave 13 y aflojamos este este tornillo que es del corriente que viene directamente de la batería estamos la tuerca estamos el cable y aquí abajo está un tornillo que lo agarra estamos es tornillo y aquí arriba lleva otro este que se miran acá ya los tengo flojos este y aquí podemos ver que el tornillo ya salió y jalamos la marcha de esta área salió el tornillo y quitamos la marcha ahí está ya salió la marcha y aquí ya tenemos lista la nueva para ponérsela comparamos que todo esté bien que todo esté igual y se ve que si todo está bien bien pues ahorita como quitamos así volvemos a instalar la marcha de la misma forma como quitamos ahorita vamos a proceder a ponerlo aquí ya está vamos a instalar ahorita la el estar vamos a ponerlo vamos a ponerlo ahorita vamos a ponerlo ahorita como aquí está un poco dificultoso la metida pero ahí va ahora vamos a ponerlo vamos a ponerlo 20 minutos así pues ya Ahí entro el primer toprino y por el lado de atrás llevo al otro tornillo que sujeta la parte de arriba del el otro tornillo y al estar bien pues ahorita ya entró aquí de este lado lo que vamos a hacer es apretar lo que vamos a hacer es instalar la corriente esta que es del positivo de la batería que viene directamente de la batería conectamos con la llave 12 para que quede bien asegurada la tuerca ahí está le jalamos el forro y lo tapamos ahorita nomás conectamos la otra corriente aquí lleva y ahí está y ahí ha quedado todo bien conectado los tornillos los tornillos el otro de arriba las corrientes y todo y ahorita lo que vamos a proceder a poner es el ventilador que quitamos bien pues ahorita vamos a comenzar a poner el abanico ya terminamos de poner el estar ahorita vamos a ponerlo no más que queden exactamente bien en su lugar ahí está nada más ponemos un tornillo acá que llevo acá que llevo acá tornillo ya estamos bien pues ahí quedó ahora nomás conectamos la prueba del ventilador que llevo acá desconectamos acá que quede exactamente bien todo en su lugar y banderas que desconectamos de acá del depósito de la reserva ya está viemos aquí como podemos ver ya está todo bien puesto ya pusimos el abanico ya conectamos todo el abanico donde va conectado y ahorita ya está todo bien puesto y ahorita vamos a proceder a prenderlo bien amigos pues es todo por hoy gracias por ver el video gracias por suscribirse comente si puede comparte y ahí estamos esperen el próximo video bendiciones gracias 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 ¡Gracias!